Bien emocionado de conocer a Alan Walker, me gustan Fadel y Alon, las otras, ya no me acuerdo muy bien, pero me gustan todas, sí, feliz. Y finalmente estamos disfrutando del concierto de Alan Walker en el Sato. Como pueden ver es una noche muy exitosa para la música electrónica, está llenísimo, la gente la está pasando bien, entonces para mí es una felicidad total estar acá. Ay, que soy muy fan de ella y me encanta su música. ¿Cuáles son tus favoritas? Alon, Alon, Faded, Seen Me To Sleep, todas. Expectativas porque ahora que, después de que él canceló, se conoce más por sus nuevas canciones y todos sus éxitos. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Faded, Sing Me to Sleep, The Tiger. 4, 2, let's go now! 5, 2, let's go now!